Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comidas. Les voy a mostrar la transacción que pienso ir a hacer a CVS esta semana. Comienza domingo 2 de junio y termina sábado 8 de junio. Hay muchos especiales en esta semana en CVS y yo pienso comprarme lo que yo siento que me conviene. Ustedes hagan las transacciones según su presupuesto y según sus cupones. Yo pienso comprarme los productos de estos de Bounty. Estos están que si gasta 20 le regresa 5 para atrás y en el Bounty va a salir un cupón de $1.00 en la compra de 2 y voy a comprarme una botellita de esta de Downy que va a costar 99 centavos. Para este no hay cupón. Vamos a ver. También pienso comprarme los productos de Lizor. Los Lizor están en mi tienda a $3.69 y en la compra de 15 le regresan 5 para atrás. Para este hay cupón que había salido en el librito de Walgreens en la compra de 2 le quitan $2.00 off. Y también ahí está este otro cupón que yo lo logré conseguir. Ese cupón lo agarré en la oficina del doctor de mis niños. Allí lo conseguí. Allí siempre chequen, allí siempre ponen cupones. Pero este otro cupón manufacturero también salió en el librito de Walgreens de Call & Flu. Este es en la compra de 2, $2.00 off. Ok. También pienso comprarme los productos de Febris. Que si gasta 15 le regresan 5 para atrás. Yo pienso comprarme 5 botecitos de Febris. Que es este. Está $3.69 y hay un cupón de $1.50 por este. Ok. También pienso comprarme los productos de Febris. Estos de Febris. Estos están en mi tienda $5.49. Este que tiene la piedrita ahí. Y en la compra de 12 le regresan 5 para atrás. Voy a usar dos cupones de $4.00 para este. También pienso comprarme los del Febris. Estos están que si gasta 7.49 o más le regresan 7 para atrás. Para este está un Pili de $3.00. Y también hay un cupón manufacturero de $1.00 off. Y también ahí está un cupón. Eso yo no lo tengo. Pero salió un cupón en el libro de la revista de CVS. De $4.00 off. Es de CVS ese cupón. Pero yo no lo tengo ese cupón. También pienso comprarme los cepillos Oral-B. Estos están a $5.99. Le regresan dos para atrás. Y va a salir un cupón manufacturero de $3.00 por cada cepillo. Lo puede comprar dos veces por tarjeta. También pienso comprarme este jaboncito de South & South. Está $2.99. Le regresan dos para atrás. Le sale a $0.99 al final. Para eso no hay cupón. También pienso comprarme los Body Wash. Estos están que si gasta $15.00 le regalan la restauradora esta gratis. Y pienso comprarme 5 Body Wash. Que van a estar a $4.00. Voy a poner 5 cupones de $0.75. Y para esto voy a poner un cupón de $2.00 off. También pienso comprarme la transacción de esta que está aquí. Que se gasta $30.00. Le regresan 10 para atrás. Yo me voy a ir específicamente en los pañales Pullup. Los que cuestan $2.00 por $10.00. Yo voy a poner dos cupones manufactureros de $2.00 off por los pañales. Y voy a poner dos cupones de CVS. Está en la página principal de CVS de $2.00 off. También me voy a comprar 4 Body Wash. Estos de Johnson & Johnson. Que van a estar a $3.00 cada uno. Para este hay cupón de $0.50 centavos. Algo a otras personas le viene un cupón de $1.00. Pero yo voy a poner un Pili que tengo de $1.00. Ok. En esa misma transacción pienso comprarme este Eltena. Este está $3.79. Le regresan tres para atrás. Hay un cupón manufacturero de $1.00 off en los periódicos pasados. Entonces, ¿qué periódicos será? Porque yo los corto toda la semana. También voy a comprarme, a lo mejor compre dos botecitos de Alcalcerce. Está $3.49 y ya va a salir un cupón manufacturero de $2.00 que le sale $1.49. Y voy a agarrar una Pexi. Va a costar $0.99 centavos. La maquinita roja le va a dar un cupón de $0.24. Le sale $0.75 centavos al final. Y voy a comprarme dos enjuallos vocales de colgate. Aquí dice dos veces por tarjeta. Le regresan dos para atrás. Va a salir un cupón manufacturero de $2.00 off por cada body wash. Recuerden que cada estado es diferente a los cupones. Para mi área siempre vienen cupones de menos valor. Esperemos que si vengan los cupones que yo espero. Y les voy a mostrar mis cupones, los que yo pienso usar esta semana. No todos los tengo cortados porque pienso comprar mañana el periódico. Aquí tengo este de CVS en la compra de $12.00 me quitan $2.50 off. Esto es para las pastas, para los enjuagues vocales. Este es para, pienso comprarme, quería comprarme unas cremas extra que tengo este cupón y lo quería aprovechar porque esta semana me mandaron el 20% a mi tarjeta. He tenido problemas para sacar ese 20%. Todavía no sé si lo voy a lograr a comprar porque el cupón ese no está disponible todavía en mi tarjeta. Me dijeron que en 48 horas me lo iba a estar disponible pero todavía no lo he logrado agarrar. Este está que en la compra de $10 me quitan $2.00 off en los productos de cosméticos. Y este es $5.00 off en los productos de bebé. Me quitan $5.00 off. Y este es para los del dough, para los jabones dough. Para cualquier producto de estos yo voy a comprar los bodywires dough. Entonces este cupón voy a usar ahí. Estos son los cupones que yo printé de la página. Los pull-ups. Estos son los peelies que tengo para los bodywires dough. Este es para el physician. Y este es para las toallas de papel bounty de $0.25. Tengo dos. Estos son para los pañales pull-up. Estos cupones son para los olorizantes febris. Todavía no sé si me vayan a dejar usar los cinco cupones porque aquí dice en letras rojas. Dice que sólo son máximo cuatro cupones por casa, por día. Pero no sé si la persona se porta bien y me lo acepta y está de acuerdo pues lo voy a usar. Si no voy a tener que usar otra clase de cupón para este. Este es para los productos de Sally Hansen. De Sally Hansen sólo tengo uno y el otro pienso usar este otro que tenía este peeling de $1 dólar. Este es para el Tena de $1 off. Estos son para los avenos que pensaba comprar pero todavía no lo sé porque quiero ver primero si mi cupón va a estar disponible o no. Y este es para el dough de $0.75. Y este es para la resuradora. Este es para el olorizol. Si en el caso no me quieren agarrar este cupón de $2 off para el olorizol porque aquí dice que lo puede cambiar en Walgreens pero este cupón es manufacturero. El sistema lo pasa pero ustedes saben que hay veces que hay cajeros que no los quieren agarrar esta clase de cupón porque tiene las letras que dice que es Walgreens pero si no yo voy a usar este cupón. Como quieras de $1 off a mí me sale igual. Y yo voy a poner en Easybee $50 dólares en Easybee. Y me sale un total por todo lo que yo les menté, mencioné perdón, me sale $156 dólares con $0.55. Esperemos que el 20% lo tenga disponible y me haya llegado a mi tarjeta porque esta semana ni lo pude mandar a mi tarjeta ni lo pude printear. Tuve que hablar a CVS y me dijeron que en 48 horas iba a estar disponible. Que no tenía que hacer nada. Que para el domingo ya lo iba a poder usar. Y si me funciona ese 25% va a estar, perdón, el 20% va a estar buenos para los productos Lissol, para los Frebris, para los Sally Hansen, para el Physician, para los body wash o sea las cremas, avenas que pensaba comprar porque esos son productos que están en precio regular. Ok, esperemos que les vaya bien y hagan las transacciones según les parezca y les convenga según los cupones que ustedes tengan porque hay personas que tienen cupones diferentes. Y yo siento que esto fue lo mejor para mi. Esta semana viene muy fuerte en CVS. Y bueno, esperemos que todo lo salga bien y les vaya bien a ustedes. Gracias, soy Adela de Cupones para Comida. Hasta luego.